En el Hijo del Rayo siempre hemos estado también apoyando el tema del café mexicano y bueno pues hoy tenemos una entrevista que nos parece súper importante porque generalmente en México lo único que tenemos son competencias de baristas una vez al año o bueno dos, si contamos una que se hace en Guadalajara y que bueno pues han tenido ya cierto tiempo, cierta trayectoria pero bueno al final no se da abasto un país como México con una sola de estas competencias o con dos, habría que ir haciendo cada vez más espacios y más actividades que estén promoviendo la competitividad dentro de lo que viene a ser pues ahora sí que el barismo mexicano dentro de estas cuestiones de innovación que hay pues resulta que se llevó a cabo una competencia de mujeres baristas mexicanas es la primera vez que se realiza y bueno pues de ello nos puede hablar un poco pues una persona que es muy conocida también en el medio del café que es Tiwío Campo del Museo Nomado del Café el Museo Nomado del Café pues es una iniciativa que ella lleva y que está vinculando muchos temas y muchas situaciones del mundo del café con la gente directamente ¿Cómo surge esta competencia? Fíjate que resulta de la iniciativa de varias mujeres que pertenecemos a la cadena productiva del café en mi caso estoy en la página del Museo Nomada y también estoy en la academia viendo la necesidad de visibilizar el papel de las mujeres en el café que son un montón, son muchas pero si tú te das cuenta en las competencias la mayoría son hombres o no resalta tanto digo, hemos tenido campeonas como Julieta o Miriam que han llegado muy alto pero son menos la cantidad de mujeres entonces nos acabamos de crear como una alianza de mujeres en café donde estamos empresarias, estudiantes, consumidoras de café, productoras y decimos que lo primero que debíamos hacer es resaltar uno de los papeles más importantes de la cadena que es los baristas, bueno en este caso a las mujeres y que no son visibilizadas visibilidad porque no participan en los concursos tal vez no están bien capacitadas no tienen la seguridad de poder llegar a eventos tan importantes y a partir de ahí nos nació como esa idea de pues ponerlas a compartir todos sus conocimientos y habilidades sobre el café pues resulta que se lleva a cabo esta competencia y ya tenemos campeonas así es entonces estas campeonas son de la Ciudad de México participaron en esta competencia me dicen cinco estados de la República más la capital Estado de México, Puebla Querétaro Querétaro y Oaxaca son cuatro estados y el Distrito Federal así es muy bien entonces de estas competencias pues surgen estas dos mujeres que tenemos aquí que son Frida Mendoza de 27 años y Nayeli Marcial de 31 de aquí de la capital y yo quiero que me platique primero Frida ¿cómo es que te acercaste al barismo? Consumiendo café pues primero como cliente y después como con la curiosidad de intercalar el gusto por conocimiento ¿Hace cuánto que eres barista? Cuatro años Cuatro años ¿Qué piensas de esta cuestión de que las mujeres de pronto pues ahora sí que no participan mucho en las competencias ¿Crees que deben de participar más mujeres? ¿El ramo tiene que ser más femenino? ¿Tú qué piensas de todo esto? Pues no es que deba ser más femenino o más masculino es más bien tendría que ser más equitativo ¿no? dentro de los parámetros de la sociedad contemporánea Y tú en esa apuesta por la visibilización de las mujeres ¿Qué es lo que tú estarías diciéndoles a las mujeres que en este momento están viendo esto para que se animen a meterse a este tema del café y al barismo? Pues que si les gusta que le entren y que si le entran tienen que ver como esta gran diferencia cultural que tenemos donde no se ha reconocido mucho la historia de la mujer dentro del sector productivo en otros ámbitos, no solo en el café pero que en el café es como más posible hacer esta vinculación ¿no? porque en el campo hay muchas mujeres que están desarrollando una cualidad del sector a través de la cosecha, del beneficio o sea, si hay como un referente de atrás que las mujeres nos respaldan y tampoco es que no haya productores es más bien como ver que también hay una escena de mujeres que está haciendo algo muy importante por el país Entonces que en realidad en la historia del café en México pues sí encontramos que las mujeres tenían como más participación en algo que eran las desmanchadoras de café y que tenían hasta sindicatos pero fuera de eso es como si no hubieran existido en la cadena productiva Claro, como si se hubiera terminado, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar grandes maestras asustadoras las catadoras que tiene este país son increíbles para donde te muevas y busques una catadora mexicana tiene una capacidad increíble que no es valorada o más bien no es visibilizada, ¿no? porque está valorada, tiene sus trabajos pero todavía muchas de ellas trabajan para alguien, ¿no? Entonces si tú le sigues, ¿no? ¿Quiénes están poniendo las pequeñas cafeterías en las colonias? Las mujeres, mujeres que se jubilan, mujeres que se asocian, mujeres separadas y entonces son las que están moviendo un poquito más la economía no solo del sector cafetalero sino de todo el sector Entonces hay que, pues nada más voltearnos a ver entre nosotras mismas, ¿no? Pues yo creo que ahora lo que tendríamos que ver es ¿cómo vamos a voltear para ver aquí a Nayeli? Platícanos, Nayeli, ¿tú cómo surges en este asunto del café? ¿Cómo te hiciste barista? Pues años atrás tuvimos la oportunidad de comprar una máquina y pues ya con eso... ¿La máquina de expreso? Ajá, y ya con eso empezamos a tomar talleres y a vender en la universidad ¿En la universidad? Sí Ah, ¿qué tal? O sea, ¿comenzaste cuando estabas tú estudiando o cómo fue? Sí, yo estaba estudiando y pues tuvimos... nos dijeron que había una máquina ahí toda abandonada Era una caliza y la comenzamos a utilizar Oye, ¿y qué se siente ganar en esta primera competencia mujeres baristas? Pues está... padre Sí Ah, ok Ok, sí Oye, ¿qué le puedes decir a las mujeres que están viendo el video para que se animen a meterse al mundo del café? Ah, pues que se animen Yo creo que... Ah, pues estaría bien que hubiera como... O sea, no más mujeres, no más hombres sino simplemente promover el café, ¿no? El buen café Una mujer cuando está promoviendo el café se fijan muchas cosas porque en esta situación que de pronto se ha desarrollado del papel de las mujeres que tienen que ver mucho con el contacto de... en las casas que son las que dan de comer a los hijos las que los ponen a estudiar que son como multifacéticas tienen una cosa que yo le veo que es muy positiva también sobre esto y que les da unas posibilidades de sensibilidad mayor sensorialidad mayor Tú para poder catar café necesitas tener una experiencia mayor sobre los ingredientes del café Entonces, las mujeres también desarrollan mucho más estas habilidades Estas habilidades de desarrollar más el olfato o más el gusto ¿Tiene algo que ver? ¿Incide en el varismo? ¿Qué opinan? Yo creo que sí Bueno, no sé Cuando a mí me dijeron que tenían que hacer una rutina de... ¿Cuánto? ¿15 minutos? 15 minutos con 2, 4, con 6 bebidas Dije, bueno, en 15 minutos yo sirvo la comida hago sopa, hago todo esto con mi niño Entonces, puedo hacer 6 bebidas fácilmente O sea que era fácil desde esa perspectiva por la habilidad desarrollada que es muy interesante Sí, claro porque fíjate los concursos que hacen aquí en México son enfocados a un área o varismo o arte del arte o brubal ¿No? Ahora o tostado como están haciendo ahora pero la idea de nosotros era que este concurso fuera para las mujeres que todo el día o sea que están en la barra y que saben que es estar en la barra y que alguien les pide un capuchillo después un brubal Entonces queríamos Algo integral Que pudieran desarrollar las habilidades presentar las habilidades que ya han desarrollado durante todo este tiempo Entonces fue muy entretenido porque de repente se les... algunas que nunca habían competido se les metió amarraban las manos otras se les callaban pero sonreían y sabían mostrar que me equivoqué pero aquí está aquí está tu bebida ¿No? Entonces es muy bonito Bebida brud o sea artesanal Hicieron artelate hicieron espresso y además una bebida especialidad ¿Cuál fue tu bebida especialidad Frida? Este fue un espresso con una leche de almendras orgánica hecha en casa y prácticamente pensada para el espresso Muy bien ¿Y la tuya? La mía es una bebida que ofrecemos en la barra se llama ganeshi y es un capuchino especiado con cardamomo clavo y cacao Ah que bien que rico ¿A ti cuál te gusta más de estas dos bebidas? Pues yo la de ella no la probé porque estaba todo ya ves que después de las competencias se ofrece una degustación de la bebida la que probé fue ya y me gustó mucho pero por ejemplo una compañera de Catepec ¿No? de donde más difícil tiene la vida las mujeres presentó una bebida con cinco pimientas ¿No? Entonces está muy bien rica yo me acuerdo de esa bebida ¿No? Entonces otras con frutas exóticas o sea de verdad la creatividad de las mujeres es increíble ¿No? Yo sé poco de barismo yo simplemente estoy aquí porque considero que es importante integrarnos pero yo aprendí mucho en ese concurso ¿No? de degustar de cantar de ver ¿No? la capacidad que tienen las mujeres para enfermar eso fue lo que a mí más me llamó la atención se les derraba un poco de café o se les olvidaba algo y en vez de hacer caras así buscaban como la forma de salir adelante ¿No? Entonces los jueces sí la veían pero así como que buscaban la forma así para allá Si ríe Frida algo le pasó a ella de seguro Pues sí es que en realidad todo el tiempo hay como estos detalles de que se escurre una gota ¿No? Y en una competencia la gota es maldita ¿No? Pero en un servicio pues es justo el pretexto para empezar en la plática a veces ¿No? Cuando estás con un cliente Oiga pues yo les recomiendo que se acerquen mucho a lo que va a pasar en la ciudad de Puebla Puebla ¿En qué fechas es el encuentro? ¿Es el encuentro de mujeres? Es Vamos a tener nosotros pertenemos la alianza de mujeres en Café México pertenece a la alianza internacional de mujeres en Café Nos reunimos cada dos años somos mujeres de países productores y consumidores ya estamos en más de 20 países y nos reunimos cada dos años pues para prepararnos conocernos mejor capacitarnos entonces nos vamos a reunir en la ciudad de Puebla 3, 4 y 5 de agosto en el centro expositor ya está la chica ya están preparándose y van a hacer una demostración van a convivir con más baristas va otra mexicana que va a Miriam Aldana por parte de la AMSE y van mexicanas de otras digo baristas de otros países viene de Perú viene de Colombia creo que viene una compañera de África y entonces más que una competencia porque todas ellas pues ya van a hacer una demostración y van a convivir con el público que eso va a ser muy padre porque ¿en dónde va a ser en Puebla? en el centro expositor va a estar muy padre ahí vamos a estar y entonces ojalá la gente se pudiera se pudiera acercar porque es abierto al público es entrada libre para que la gente sepa cuando hablan de barismo todo el mundo pregunte ¿qué preparan? ¿bebidas de cóctel? no desde ahí hay que empezar que la gente sepa que el barismo es una profesión muy seria son alquimistas del siglo XXI que transforman el café y nos hacen bebidas espectaculares pues ya lo saben nos vemos en Puebla este encuentro que va a estar ahí seguramente va a ser bastante importante para lo que se aprenda pero también muy divertido así que vamos a poder ver en acción a Frida y a Nayeli para que todo mundo vaya y también les apoye porque pues también la porra aunque ya sean campeonas también es importante ¿no? sí necesitamos el apoyo y aparte nosotros como alianza vamos empezando entonces hoy en este tiempo utilizamos esta profesión para las baristas mexicanas pero por ejemplo aprovechando que tú tienes el movimiento de el café puede salvar a México y todo lo que estás haciendo la siguiente etapa queremos juntar material escolar y zapatos para los niños y las hijas de las productores que pertenecen a la alianza entonces pues porque podamos seguir trabajando todos juntos ¿no? y demostrar que en el café se puede unir ¿no? y se pueden hacer muchísimas cosas muy interesantes pero bueno ya te iremos invitando ¿no? ya lo saben nos vemos en Puebla y efectivamente el café puede salvar a México tres veces no te